Música 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 Estos vienen para conocer Allá estaban las parejas Música 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 Mi amigo Parayaxo Mi amigo Richard Mi macho Chaimita Mi San Pedro no es pa' gozar No me harmony Mi über queius ¡Hey! ¡Hey! ¡Y arriba mi convete! ¡Hey! 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 ¡Uh! ¿Y cómo suena mi tambora? ¿Dónde está mi huirero? Mi coquista Mi bajista Mi tecladista Mi cachito para gozar ¿Dónde está mi huirero? 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 Mi gozar a menol de tanga El tanga El tanga El mambo 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 ¡Tanga! Me gusta ver el tanga, lo quiero tener ¡Tanga! ¡Ey, no, no te ves! ¡Tanga! Lo quiero otra vez ¡Qué linda! ¡Tanga! ¿Qué no te ves? ¡Tanga! Cuando te pones ¡Tanga! ¡Qué rico es! ¡Tanga! Seguí en la playa ¡Tanga! Océ en la casa ¡Tanga! Esa toquita ¡Tanga! A mí me mata ¡Tanga! ¡Estanga! Me gusta ver el tanga Me gusta ver el tanga Me gusta ver el tanga ¡Ey, no, no te ves! ¡Tanga! Me gusta ver el tanga ¡Ay, mambo! ¡Ay, mambo! ¡Manto run! ¡Manto car! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Yu, yu! ¡Oh, hey! ¡Ay, mambo! 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 ¡Ay, policía! ¡Qué sía! ¡Ay, mambo! 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 Vamos, rico, vamos Mi percusionista Mi maestro en la percusión Ritmo y sabor Y sin querer De la noche pedrana Hasta el golpe Hasta el golpe Lo fuerte está total ¡Qué agua! ¡Qué rat! ¡Qué mono! ¡Qué poli! Con estilas, que estilas, que acabó, que acabó, oca chica, que chica Ahí la tanguita roja, ahí la tanguita floja, ahí la tanguita floja, ahí la tanguita floja Se le cayó el mensual, ¿dónde está? Ahí está compadre, recójala Ya tú sabes coger ¿Sabor? Muchas gracias, muchas gracias por venir gente linda Nuestro saludo a la señora de la Junta y Directiva, gracias por la invitación Saludos para mi amigo Félix, Félix saludos, nos vamos con esto Llegó el mago, llegó el mago, llegó el mago, llegó el mago Llegó el mago, y mi dueño de Nueva York, porque aquí es mucho mejor Allá faltaba trabajo, no aguantaba la presión Y mi dueño de Nueva York, porque aquí es mucho mejor Allá faltaba trabajo, no aguantaba la presión Mi mago, mi mago, mi mago, por eso vino aquí, allá en Nueva York Y se iba a morir, el día de ese ayer, se estaba acercando Y todo el mundo allá, lo andaba observando Pero lo que no sabe, es que aquí también Y que hoy navidades, se lo van a comer Por eso todos los de él, no te van a acechando Y cuando logran verlo, dicen Verlo, verlo, verlo Llegó el mago Llegó el mago Llegó el mago Llegó el mago Y por qué y sin Y por qué les voy a tomar Miquel, llegó el mago Rigo, sabroso, azúcar Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Se fue a la capital A renovar Ya tú sabes A qué se fue el pavo Por eso no está Ni allá ni acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el convite tampoco ¿Dónde está? En la gente patachada Tampoco está el pavo ¿Dónde está? Con los locutores Tampoco los locutores No está el pavo ¿Dónde está? Compadre ¿Dónde está? Y el pavo llegó las ongas Y dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tampoco con gas Tampoco con gas Tampoco con gas Se llamaba Aurelio Se llamaba Aurelio Se llamaba Aurelio Vaya compadre Aurelio Aurelio, Aurelio, Aurelio ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Estoy tocando vida, estoy tocando vida Estoy tocando vida, estoy tocando vida El famoso Power, el famoso Power ¡Oye Power, oye Power! ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Estás tocando tambora, tocando tambora Yo que no tambora, tocando tambora Es romper el Cascuro, vamos al Cascuro Vamos al Cascuro, vamos al Cascuro Ay Walter, Walter nos vamos entonces Amigo Walter, y donde está el pavo, donde está el pavo, donde quedó el pavo Walter Llego el pavo, en las cuerdas, en las cuerdas, donde está el pavo Fundo cuando bajó, cuanto cuando bajó, cuanto cuando bajó Cínico primero, cínico primero, cínico primero Desde San Antonio, de San Antonio De Ciudad de China, de Ciudad de China Llegó el bombero con la manguera, llegó el bombero con la manguera con lo que quema Llegó el bombero con la manguera, llegó el bombero con la manguera con lo que quema Llegó el bombero con la manguera, llegó el bombero con la manguera con lo que quema ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? Ya llegó el pavo, ya llegó el pavo, son cuatro señores, son cuatro 1, 2, 3, 4 Si tú lo dices, si tú lo dices Y el factor, y el factor, y el factor total Ricos, ricos, sabrosos, azucar Llegó el pavo Llegó el pavo Vamos cambiando con Álvarez, cumbia Arriba esa mano Vamos ganando Una chica linda me abre la cabeza Una chica linda me abre la cadena La chica molina me abre la cadena La chica molina me abre la cadena Si te desvega porque desvende Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres golpean Que vengan en la calle y te jaletean Parece una botella de Coca-Cola Que vengan en la calle y te piropean Digo mi amor que tú te ves bien buena Digo corazón que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres golpean Que vengan en la calle y te piropean Que les montes y se recoquetean Vamos a eliminar a la más martea Vamos a eliminar a la más tardea Una chica linda me abre la cadera Una chica rojana me abre la cadera Una chica muy linda me abre la cadera Tú la tienes todo pero eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres voltean Se ven en la calle y te piropea Tú les contesta y se les coquetea Vamos a eliminar a la mamá fea Vamos a eliminar a la mamá fea Alza la mano para que te vea Ya te levantes y te ves bien buena Enseña a mamacita que te deja un menea Menea, menea te ves bien buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Y sabe de la naturaleza Todo el presente Y sigue la música, sigue la alegría Qué gusto compartir nuestra música Como todos ustedes amigos Para nosotros es un gran honor Presentándole temas especiales Desde San Pedro, Focomilas Nos vamos con esta canción Eso dice Algo muy bonito Sígueme militar Arriba esa mano Ahora vamos a Pitujo Glorio se hace grama con fuerza total En la vida canales Para Pitujo Esto me llega Para Gladys y Maribel Ambrosio de Rujalampa Este es el baile del Davila Para todas las morritas Que las querés con novia Baila con los barcos Como se va a volar Después se actualiza Por favor no se camina Este es el baile del Davila Con la bola de malas No me la oficia en roba Este ritmo que yo traigo Es el ritmo original Porque todas mis rolitas Grito No me la oficia en roba No me la oficia en roba Parteivia con la riba Tate para arriba Tate para arriba Pate de hacia arriba Este es el baile del Gavilar Este es el ritmo porigina Báilame con el que sin parar Este es el baile del Gavilar Este es el ritmo porigina Báilame con el que sin parar Vamos a bailar Otra vez y vamos suavecito Bueno, 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 bueno Con la mano arriba, con la mano arriba Hey, 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 hey Hey, hey, hey Este es el baile del Camila Para toda la borrota que la quiere coturriar Baila con los brazos como si vas a rodar Después aterriza con los brazos de mila Este es el baile del Camila Con la bola de paladón Pero aquí se me roba El ritmo que yo traigo es el ritmo original Porque todas las bailaritas Es que si se chulando Vamos todas las bailaritas Baila, 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 baila Después aterrizamos siempre como las cerdas Baila, 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 baila Escuchas de tu barrio Vamos todas las bailaritas Baila, 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 baila Después aterrizamos siempre como las cerdas Es que si no, la, 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 la Sin bojiga, sin bojiga Sin bojigaCaprio Sin bojiga Y la, 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 la caercz con los brazos como en Twitter Cuando yo se quedara, vamos a bailar 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 Y que tus amigos no nos dejan apostar Ven, pero encuéntale Parte por parte Como tenemos éxito que usted lo esté Ya lo sabe No te lo voy a negar Que seamos clavear No te lo voy a negar A la familia Gil Gómez, saludos Que seamos clavear Que seamos clavear Que seamos clavear Que seamos clavear La que está, la que está Comida en la muerte Si para, si para Me ganas de comerte Ahora está más fuerte Quiero tenerte No te lo voy a negar Esa no te lo voy a negar No te lo voy a negar Esa no te lo voy a negar Y lo que he visto de tiempo no es normal Pero no se preocupe, es un estudio normal Y que tus amigos no nos dejan apostar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Esa 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 no me va No te lo voy a negar Esa no te lo voy a negar ¡Uh, uh, uh, yeah, yeah! Tú, si eres que se aman y que se han querido Tú, que me lo olvido y que me voy Recuerdas que yo me siento encantador Tú, no acariciaste mi primer amor Cuando yo me falla yo no soy ingrato En mis retratos me va hacia amor Porque los dos amantes Tú, no esperas El que se lae o el que se queda El que se queda, te queda llorando El que se va, se va suspirando Se remite el donado, se hace matar A lo escucharán Mis serenata La serenata Del ser que te adora No ves que este hombre Por tu alma llora El que te detente en la despedida Quieres que te lo cuente Que soy mentira La indigrata Del ser que te adora Cuando se quiere Hasta se llora Uy, 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 uy ¡Uepa! ¡Feluda para mi amigo Rolando! ¡A los técnicos de la champedrana! ¡Vaya coca! Arrasando Por los dos amantes Tú, no hay más pena El que se lae O el que se queda El que se queda, se queda llorando El que se va, se va suspirando Se remite el donado, se hace matar A lo escucharán Mis serenata La serenata Del ser que te adora No ves que este hombre Por tu alma llora El que se quente en la despedida El que te lo cuente Que se te tira La indigrata Del ser que te adora Cuando se quente Hasta se llora Uy, 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 uy ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Ah, Dioniso! ¡Dichoso, dichoso! Carinito de mi vida Dime adiós Porque me voy Y no te quiero ver llorar Y yo no estaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y yo sorprende Si moqueé mi corazón Y yo conté a te escribiré Y para que sepas de mí Aunque yo me encuentre Y me siento pensar Que estoy aquí ¡Ay, ay, ay! Carinito de mi vida ¡Famoso Osito Morales! ¡Famoso Osito Morales! ¡Pedro Chas Ramos! ¡Salud! Cuando riegas Esa planta Ese galas Con mucho amor Ellas han de florecer Y mientras puede regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleven al altar Como no compré la vida Ruego adiós mucho por mí Y no me vayas a llorar Y si el día de qué moro yo Solo quiero que me vayas De tu cuello en tu corazón Carinito de mi vida Dime adiós por el que me voy Y no te quedas a mediorar Y no te darás a volver Que yo me vaya lejos No te dejo de querer ¡Dice! Seguimos, 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 seguimos Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Diva! ¡Eso me llega! Vamos, vamos a ver otra música Y mi hermano Diego Escote de Timbúl ¡Muy bien! ¡Buenas tardes! ¡Vaya, donalia Torre Vicente! ¡A la incendio de Jame, caro perecente! Que yo hoy ya me voy a la playa ¡A la playa! Que los dos de este día me la diga ¡Ya me la diga! Que la tala muy perdida en el año ¡Más cuidado! ¡Puedo estar aquí porque yo me va a ser así! Voy a llamar a la que no llora de perdido Ahora quiero compartir con mis amigos Que la noche se la plena la del control Solo de nada porque yo me va a ser así! ¡Ja! ¡Y dame tu WhatsApp, chiquita! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Buenas tardes! ¡Muy bien! ¡A ver mi compadre Alfredo Barrera ¡El amigo Freddy Penta! ¡Salud! ¡Adiós, fotitos! ¡Adiós, fotitos! ¡Adiós, fotitos! Me quema su cuerpo y el millón Nos iremos de frente a mi río Y la sal y cuando el sol se alucinaron Voy a gozar como nunca yo me ha enseñado ¡Adiós, fotitos, 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 fotitos! ¡Adiós, fotitos, 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 fotitos Ahí ya me llega, el mamón de Guatemala, con tu compadre el muñeco, eso, Uriel de Torre Vicente. Ahí, ahí nomás. Aquí me tiene bien lavado, tocando las penas en el hogar, pintando por tu amor. Aquí me tiene abandonado, viéndote que la pa' olvidar, y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, de la parte del corazón, ven y sacame de este mar. Estoy grabado, estoy herido, estoy armado de un mar. Desesperado, en el olvido amor, estoy armado de un mar. Sé que te buscan demasiado, que te pretenden dejar de dar, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a apoyar, nunca jamás. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, de la parte del corazón, ven y sacame de este mar. Estoy grabado, estoy herido, estoy ahogado de un mar. Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado de un mar. Desesperado, en el olvido, estoy ahogado de un mar. Desesperado, en el olvido amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. Desesperado, en el olvido amor, yo quiero ser tu mar. Desesperado, en el olvido amor, yo quiero ser tu mar. ¿Qué es porque escucho a ese tipo de música, de la que me gusta oír? Si pica todo lo que ven en mí, inventan con el que no son sierras ¿Con quién ando, con quién hablo, con quién ando? ¿Qué te importa mi vida? Si yo no le hago daño a nadie, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? El original Me vale lo que piensen y hable de mí, es mi vida y yo soy así Me vale lo que piensen y hable de mí, es mi vida y yo soy así Porque me vale, me vale, me vale todo Porque me vale, me vale, me vale todo Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo Porque me vale, me vale, me vale todo No me importa lo que piensen la gente de mí ¿Qué es porque escucho a ese tipo de música, de la que me gusta oír? ¿Qué es porque escucho a ese tipo de música, de la que me gusta oír? ¿Qué es porque escucho a ese tipo de música, de la que me gusta oír? ¿Qué es porque escucho a ese tipo de música, de la que me gusta oír? ¿Qué es porque escucho a ese tipo de música, de la que me gusta oír? ¿Qué es porque escucho a ese tipo de música, de la que me gusta oír? ¿Qué es porque escucho a ese tipo de música, de la que me gusta oír? ¿Qué, de la que me gusta? No te escucho, de la que me gusta oír hoystream C Vater which is much cooperation Vamos, buenito Una vez a meses del comité No, vale A las once de la noche No, vale A las once de la noche Vemos ese vuelo está escuchado Mi comité Arriba 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 La mano arriba Oh, 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 oh Yeah, yeah Sabes como te deseo Sabes como te dañaro Sabes como te dañaro Sabes que me muero Por tu amor, por tu amor Mismo de tu labio Sabes que me vienes Que te dañaro Sabes que te dañaro Inordinario Sabes como te dañaro Sabes como te dañaro Sabes como te dañaro Si no, tú ya tienes otros Un tiempo frío y aburrido Por tanto que son reprimidos Oye mi amor, no me digas que no Si vamos juntando los dos más Oye mi amor, no me digas que no Si vamos juntando los dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con mi llanto arrucinaría ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si no, tú ya sabes el mundo Si no, yo me perdería Si no, yo ya tengo nada y menos Pero tú ya tienes otros Un tiempo frío y aburrido Un tiempo que son reprimidos Si no, tú ya tienes ¿Dónde vas? Oye mi amor, no me digas que no, si vamos durando las almas Oye mi amor, no me digas que no, si vamos durando las almas Oye mi amor, no me digas que no, si vamos durando las almas Oye mi amor, no me digas que no, si vamos durando las almas Oye mi amor, no me digas que no, si vamos durando las almas Oye mi amor, no me digas que no, si vamos durando las almas Oye mi amor, no me digas que no, si vamos durando las almas Oye mi amor, no me digas que no, si vamos durando las almas Oye mi amor, no me digas que no, si vamos durando las almas Tengo que ser tan prepotente, mucho malo consumido Porque tienes muchos billetes en los negocios que te ha salido Ayudar a los que no tienen es lo justo y lo debido Agradecido por irte arriba, pero de más arriba Por el todo poderoso de aquel equipo que me han ido Me saco de la pobreza esa maldita vida mía Y no sé cuántas reídas me lloré Y también puedo decir vivir el momento Si me toco morir mañana, si me toco morir mañana me hay de contento Agradecido por irte arriba, pero de más arriba Por el todo poderoso de aquel equipo que me han ido Me saco de la pobreza esa maldita vida mía Y también puedo decir vivir el momento Si me toco morir mañana, si me toco morir mañana me hay de contento Y también puedo decir vivir el momento Y también puedo decir vivir el momento De la marrera yo creo que todo lo más que nos llevo en la vecina Agradecido por irte arriba, el patador se me quita Agradecido por irte a la blusa del loco de cobrito Agradecido por irte arriba, el patador se me quita Agradecido por irte arriba, ya me traigo la prima Agradecido por irte arriba, el rojo rojo camita Ay, el alcojo la grita, se quito a la cerecita No me quiero bañar, no me quedo mojando Porque no me quedo a la vista No quiero por aquí, tu quita por acá Y el catarrón se me quita Me querés ir a entrar, no me voy a dejar Porque no me quedo a la vista Y mi mujer tiene poca más Y el catarrón se me quita Yo quiero chavar la cubita Pero no me quedo a la vista Ay, el alcojo la grita El catarrón se me quita Ay, el alcojo la grita Porque me traigo la espina Ay, el alcojo la grita El alcojo la camita Ay, el alcojo la grita Es que ya no hay cervecita Ay, el alcojo la grita Ay, el alcojo la grita El catarrón se me quita Ay, el alcojo la grita Que me traigo la espina Ay, el alcojo la grita El alcojo la camita Ay, el alcojo la grita Me quita la cervecita Yo se va Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Saludos especiales ahí Para mi chiquita, mi amada Andreita Carras Vale, Andreita Me gusta, cariño Un abrazo para ti, Lady Adiós ¡Gracias! Saca la, 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 sac Chécala, chécala, chécala la botella que me quiero emborrachar Chécala, chécala, chécala la botella que me quiero emborrachar Un poquito de rock, pa' olvidar este amor Un poquito de whisky pa' olvidar cuando te fuiste Un poquito de rock, pa' olvidar este amor Un poquito de whisky pa' olvidar Chécala, chécala, chécala la botella que me quiero emborrachar Chécala, chécala, chécala la botella que me quiero emborrachar Se cala, se cala, saca la botella que me quiero emborrachar Se cala, se cala, saca la botella que me quiero emborrachar Se cala, se cala, se cala, se cala, se cala, se cala, saca la botella que me quiero emborrachar Me voy, me voy, me voy, o no regresaré Me voy, me voy, o no regresaré Me voy, me voy, o no regresaré Acá estoy el ratón, jugaba con mi amor Acá estoy el ratón, que yo genero yo Acá estoy el ratón, jugaba con mi amor Acá estoy el ratón, que yo genero yo Me voy, me voy, me voy, por lo de decir Pero estoy con el cielo, que yo generaré Me voy, me voy, me voy, por lo de decir Pero estoy con el cielo, que yo generaré Acá estoy el ratón, que yo genero yo Que nos trajo la culpa, esa creeré Me voy, me voy, me voy, por lo de decir Me voy, por lo de decir, me voy Acá estoy el ratón, al gato y el ratón Acá estoy el ratón, jugaba con mi amor Acá estoy el ratón, de toleración Al gato y el ratón, tu avanzo mi amor, al gato y el ratón, tu generación Al gato y el ratón, tu avanzo mi amor, al gato y el ratón, tu generación Al gato y el ratón, tu avanzo mi amor, al gato y el ratón, tu generación Al gato y el ratón, tu avanzo mi amor Al gato y el ratón, tu avanzo mi amor, al gato y el ratón, tu avanzo mi amor Al gato y el ratón, tu avanzo mi amor, al gato y el ratón, tu avanzo mi amor Al gato y el ratón, tu avanzo mi amor, al gato y el ratón, tu avanzo mi amor Oye mujer, tu avanzo mi amor, al gato y el ratón, tu avanzo mi amor Oye mujer, que te lo quiero darte un beso, Tomás Decirte lo que siento, Tomás Decirte lo que siento, Tomás Sentí en mis plazos, Tomás Y el ratón, tu avanzo mi amor, que te lo quiero darte un beso, Tomás No más Vaya mis amigos del Comite Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba Para mis amigos el payasito Para los payasitos Yo tanto con mis amigos No voy a parar a la parra Ya me pierdo en nuestra tierra Que esta fiesta nos separa Quiero con la madrugada La cabeza dando vueltas Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar O sea que nada de tomar Yo quiero cerveza O sea que hasta la cabeza No me importaría Y si yo te tengo todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Vaya Santiago Choy! Quiero con la madrugada Que siguen en vueltas Que me pierdo en nuestra tierra Esta fiesta nos separa Quiero con la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar Yo quiero chupar O sea que nada de tomar Yo quiero cerveza O sea que me pierdo en la cereza No me importaría Y me sacude todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Mis señor mil comités ¡Ey! 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 ¡A la última pareja! Cuando me voy a llamar a la Me sigue la policía Yo quiero seguir cantando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar O sea que nada de tomar Yo quiero cerveza O sea que me pierdo en la cabeza No me importaría Y me sacude todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pierdo en nuestra cerveza Y que acabe en este ritmo ¡Un, dos, tres! ¡Sale! ¡Un, dos, tres! Todo el día, toda la semana, hasta los dos de la mañana ¡Uy! Yo quiero chupar ¡Muévelo! 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 ¡Muévelo baila la cumbia porque el arco emociona! La cumbia sin arena, no se va en las personas . La Baila de Guatiamala, la baila en toda la zona La Baila de Guatiamala, la baila en toda la zona Aprojamos la Baila de Guatiamala, porque la Baila emociona Y este odio dice a los muchachos, Alexander, ¿por qué no toma? La Baila de Guatiamala, se baila en toda la zona Aprojamos la Baila de Guatiamala, porque la Baila emociona Aprojamos la Baila de Guatiamala, para arriba, para arriba, para arriba ¡Cantando! ¡Fuerza, Rosana, Lucha, Perla! ¡Fuerza, Rosana, Lucha, Perla! ¡Fuerza, Rosana! Marco Zafón, beso, amigo Genaro Sam, ¡Agenaro! Amigo Lucha, Palaz, saludos Un tanto baila en la cuña, porque la cosa volvió más La cuña se nos queda, que se va en nuestra persona Rosana, la Baila de Guatiamala, la baila en toda la zona Vamos a bailar en la cuña, porque la subida emociona Y esto dice a los muchachos, Baila, Chito, ¿por qué no toma? Vamos a bailar en la cuña, que se va en nuestra zona Vamos a bailar en la cuña, porque la subida emociona Sonidero, 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 sonidero Sonidero, 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 sonidero Arriba los sentidos del colmiche 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 Música 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 La chona, la chona, la chona, la chona ¿Y en dónde está la chona, compadre? Ahí está la chonita Ahí, 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 por ahí Un saludo para los amigos de Pacanac A los amigos de Pacanac, eso, bienvenidos Amigos de San Cristóbal Ahí está la más que no dice el 23, Peñón, Saferana y Bradley Sonido de la compañía, ya vamos a cantar Todas las cosas son en la polo de chona Todas las cosas son en la polo de chona Su mano lisa y el seco se toquilla Y a la mano baila, se compra una botella Y a la mano baila, se compra una botella Y a la mano la banda con la primera canción Y la chona la eco, la voz a los bailadores Y la chona la eco, la voz a los bailadores Y a la gente la mira y la empieza a gritar La mano la mochona, la gente se puede igualar La mano la mochona, la gente se puede igualar Y la chona son bebés Y la gente la rica Y la gente la rica Y la gente la chona Y la gente la rica Y la gente la rica Y la chona se mueve Arriba que le toque Le baila de todo Y la gente la rica Y la gente la rica Oye ¿Qué sabes quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? La chona, la chona, la chona, la chona Bien ¿Dónde será la chona? Ahí está, chonita Ahí, 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 ahí Por ahí Llegó con la diosa penada, compadre ¡Ja, ja! ¡Impacto total! ¡Uh! La chora se mueve, la boca le toque, el baile de todo, cruce en pedazos trote Y ahora, llegó, la chica Casi La chica se mueve seque, la chica se mueve suave, 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 la chica se mueve su Y lo gigas se bebe rico, y lo gigas se bebe suave Y los chiquetes se corren Y los chiquetes se beben rico Y los chiquetes se corren Y los chiquetes se corren Y los chiquetes se corren Y los chiquetes se beben sexy Y los chiquetes se beben rico La niña se bebe suave, la niña se corrija La niña se bebe rica, la niña se bebe suave La niña se corrija Y ahora se va la chica sexy Si no están cansados, que me levante la mano Arriba la gente de Chuetap Se lo haga para mi amigo Juanito Haz te cumba ya la lengua americana A ver Juanito Tenebalo, Raúl Malo, Bordóñez Bum, bum Raca, taca, taca, bum, bum Se vuelve loca, bum, bum Eso es la pieza, bum, raca, bum Eso es la fiesta Suena que te pare que suena Suena que te venta Suena que te venta No me da la rocha, ya me da la chica Tengelo Y mira frota, se vuelve loca, se vuelve loca Se abre un tacto Che, 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 che Suena que te va bajo, se revancho El tío y tono ¡Bueno! 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 Nos vamos con esta canción, esto dice... Para reconocer a los amigos del comité... ¡Oye Jackson! ¡Epo son Nixon! ¡Vamos a cantar esta canción con todo cariño! A todos los grandes amigos de acá de Chuta... Amigos de Patachac... ¿Cómo dicen? ¡Cómo dicen! Cuarenta copas de vino... Ya me he tomado por ti... Pero en la cuarenta y uno... Con esa seré feliz... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi San Juanerita! ¡Y este trago va por ti! ¡Y este otro! ¡Va pa' que regreses, mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el comité! ¡Uy! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y el radio se amperada! ¡Impacto total! Cuarenta copas de vino... Ya me he tomado por ti... ¡Pero en la cuarenta y uno! ¡Con esa seré feliz! ¡Por tu culpa soy borracho! ¡Y no me puedo arreglar! ¡Llorando tragos amargos! ¡La vida ya no es igual! ¡Ay, compadito! ¿Qué pasó, mi compadre? Y con esta bulla, ¿qué tal si nos ponemos tan soca? ¡Así nos sentimos, la bulla! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Cuarenta veces de tristeza, cuarenta besos te di! ¡Cuarenta noches me he cobrado! ¡Por eso no soy feliz! Y aunque estoy acuaretado, me vale una copa más Hablando con mis amigos, me siento reatorada Rock, 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 soldado, firme, media vuelta Saludos, su nombre completo, por favor Te da la palabra, Florecita Florecita Muy bien, pobre ¿Este es el primo? Vale, amigo Marcos Vino, saludos Amigo Wicho Montesinos, Carlos Montesinos Y todo el mundo, todo el mundo Venga Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me hacen muy bien el porqué Te encontré No me pide sacar tal para mí Toda la trenza en mi camino lo encontré Te ha borrado todo el porqué Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Vamos a secretar a toda la gente de Guatemala Y con esas notas de mi marima ¿Cómo suena? Y ya Y arriba los chapines ¿Dónde están los chapines? Los chapines de corazón Los chapines Arriba, 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 arriba Eso Los chapines que radican en la unión americana Arriba Eso Soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi marimba Son que baila mi corazón Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi marimba También baila mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Oye, brother ¿Qué pasa, comparito? Yo quisiera pedirte Que me menciones un recuerdo de una chica bien bella Colochita Altita Y a veces rubia, a veces rubia A veces no ¿Cómo dice, compadre? Como tú lo sabes, amén ¿Cómo dice? Con gran cariño Y con gran amor Hoy te digo Esta aspiración Mi margencita Te canto a ti Entraga el reto Mi corazón Y hacha el grito Mi compañero El 24 de junio El melodía de San Juan Un mal que se señalaba En ese pueblo de San Juan ¡Payaso! Y caí la de ese temprano Sorriendo Le dice San Juan Por ser el día de tu santo Álvaro de Mente Álvaro de Mente El 24 de junio El melodía de San Juan Y el 24 de mayo El melodía de Alex Terat Y se te vaya a vivir a una joven Linda y hermosa Como un jardín Y ella solita se mantenía Cociendo ropa Cociendo ropa Para vivir El solita se mantenía Cociendo ropa Para vivir Santa María, Santa María ¿Qué pasa con Santa María, papá? Y como dice Chente ¡Ja, ja, ja! ¡Dio Mincho! ¡Vaya! ¡Qué lindo! ¡Voy para el hombre! Para la familia ¡Qué saludos! ¡Vaya! Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Pero en cada copa, cierto Deseo te volvete a ver Dicen Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Con el famoso gallo de oro Miguel Chapón, Marzo Chapón, Luisito Morales Domingo Gómez Pedro Chet Ramos, Luisito Morales Y el primo A Don Francisco, así se baila Y un banco total Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada calor Siento que se va tu amor Maldita suerte Maldita suerte Que a mí nunca se me quita Me abandonaste Y dejaste triste adiós Y en medio tuyo Tomarás carla de mi alma Y en cada calor Quiero correr a tu escalar Maldito borracho Quisiera morirme ahora Pero la muerte No me quiero llevar Dime Dios mío Dime Dios mío Maldito borracho Quisiera morirme ahora Pero la muerte No me quiero llevar Dime Dios mío Arriba la mano 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 Esto viene para mis amigos El convite Más fuerte ¡Eso, eso! ¡Va, mi amigo Walter! ¡Cómo se grita, compadre! El nombre toma sus licores Es que sus amores Ya van a brillar Se dirige para la cantidad Con los sentimientos Arriba la mano Arriba la mano No tiene rica Las botellas Tomamos en ellas Hasta emborrachas Yo quisiera Tener en mis botellas Y muchas morenas Para vacilar Una gota de pico hace monos de una botella, no he visto ruedad Hace ruedas el orgullo de mi alma, que no es nuestro calma, es su venida ¡Eso es el primo! ¡Ahí vamos! ¡Para toda mi raza! ¡Fijete Patachá lo goza! ¡Arriba ese ánimo mi compito! ¡Arriba ese ánimo! ¡Eso! ¡No se me caigan! ¡Aquita relucente estrella, la que ya me dijo que me iba a olvidar! La desgracia es mayor para el hombre, es la de su cariño, al que no sabe amar ¡Aquita relucente estrella! ¡Aquita relucente estrella, la que ya me dio a dolor! ¡Aquita relucente estrella, la que ya me dio a dolor! ¡Sin tomando mucho al ardido, le doy su retiro, mi último año! ¡Adiós, choy! ¡Prietita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerza total! ¡Fierta! ¡Hijo de Gavilán! Vamos a confesar ahí a los amigos del comité A los amigos de la primera pareja A la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta Felicidades muchachos, nos vamos con esta canción Algo para confesar a los amigos de Totonicapán Con esta canción Y lo cantamos a la hermosa tierra de San Miguel Ay, qué triste vivir sin amarte Que poder acotar la tanta belleza Y pronunciar ese nombre sagrado Admirando toda esa grandeza Lejos estoy de ti, tierra mía De mi noche yo recuerdo tu paisaje Y siempre sufro por estar ausente De mi tonto no escapan querido Con Dice Miguel Tu nombre es muy sagrado Y por eso he derramado Toda esa mi devoción Con Dice Miguel Esa tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan ese berrién Con Dice Dice Con Dice Miguel Ay, qué triste vivir sin amarte Que pudiera acotar la tanta belleza Y pronunciar ese nombre sagrado Admirando toda esa grandeza Admirando toda esa grandeza Lejos estoy de ti, tierra mía Vaya, mi amigo Vaya, mi amigo Basilio López Desde Colorado A toda su familia Ya la llama americana Solito, mi amigo Basilio López Yo eres amigo de San Vicente Mi hermano López Obrador Yo eres amigo de San Vicente Con fuerza total La odiosa temana Eso, los más aclamados En territorio quité Sepa que sepa Música Yo soy Miguel, tu nombre es tan sagrado, por eso he derramado, toda esa mi devoción Yo soy capaz, una tierra de manzanas, donde hay mujeres hermosas que adornan ese vertig Vamos a ver mi convite, vamos a ver mi convite, si no están cansados, vengan a esas manos, vengan a esas manos Pero que ambiente a pesar de la bulla, saludos a mi copadrito Martincito Torres, allá en su cuerpo, San José Para Martincito, y saludos a mi copadrito César, saliendo a sanar, para César, saludos a todas las familias Domingo Gómez, a la gente siente Tomás Chiché, saluditos Domingo Gómez, tu nombre es tan sagrado, por eso he derramado, toda esa mi devoción Domingo Gómez, la tierra de las manzanas, donde hay mujeres hermosas que adornan ese vertig Otra vez, te cantamos con amor, saludos a la gente de Aguacate A las chanchitecas, a la red de estereo, pata, cha, pata, cha Seguimos, 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 seguimos Saludando siempre a nuestros seguidores de la gente de Aguacate Gracias, saludos Y nos vamos allá, con los amigos de Aguacate Buenas noches, en verano Vale amigo Genaro Sam, eso Tengo una radio como suena, ya la escucha toda mi gente Que todo el mundo lo disfrutan, la 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 ley de Aguacate Con sus bonitas programaciones, eso guapa lo da mi gente Aguacate, conceptos, lavantes, que mis poesas no se hallan el norte Amigos al famoso Gato, el famoso Chunchu Amigos Pablo, yo Quintia León, Francisco López y Toto, sí Amigos Gato, tu crees de tal, el mundo no es de esta canción Desde la ley de Aguacatá Desde la ley de Aguacatá Desde la ley de Aguacate Desde la ley de Aguacatá Desde la ley de Aguacate Estoy muy maravilloso Lleón de Aguacate Mi madre de Aguacate Est gratuita Fíjate Se baila Suavecito, suavecito, suavecito Se brota Se brota Rico Cabroso Tupac Arriba los payasos Chibones, arriba los payasos Saltando, saltando, saltando De la nación fejana Se paga Amigo Pablo, Toquita y León El Tolópez y Tobatocchi Amigo Gaspar Nunca les da Aprendedores de esta canción Rico Los que están presentes acá Vengan los aplausos, ahora si se van al descanso Va muchachos, feliz descanso Y nosotros Seguimos Ok, para los que desean bailar, inicia el baile social A ver de su pareja Vamos a gozar ahí En especial un saludo a mi amigo Genaro San, Marcos Vino Juan Marcos, Zapón, Marcos Zapón Ahí Miguel Zapón también Y para... Soli Actum también Que se revuelve con nosotros Maynor Baten, pum Pedro Chas Ramos Se nos da para el coperito desde Morgatón, Norte, Carolina Para el gerente de Estéreo, Guatevix Frank Chay Ahí para Mario Schick Ahí para Paco Schick Jale la banda Toco una tanda de canciones Para ti Acá en Perón Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice cuchero Con los primeros reglas que me tomé Vieron las diez Pero después Vieron las doce Y te mandéte otra vez Como las doce Era mi amorce Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una Y por costura De doce a trece De consciente me dormí Pero las cuatro Yo no entro rato Y me puse descortés Vieron las cinco Y en este domingo Me hice falta otra vez ¿Qué pasó, compadre? Y con esta rancherita número once Nos ponemos a bailar todo el mundo Yo te regalaba todo Todo lo que me pedía Sin embargo me reclamas Y te he dado Y te he dado hasta la vida Pero tú ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Por renimo sin te olvidar Por renimo sin te olvidar Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú ¿Qué me has dado? Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscarme otro amor Voy a buscarme otro amor Hacia arruinarse mi vida Colocando mi corazón Ay, 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 mamacita Y la Unión Santilliderana Y la Unión Santilliderana Un saludo para mi guío Nacho Mi amigo José Agín Mi amigo Miguel Sautón Mi amigo Maylor Máquez Domingo Dómez Saludos muchachos Para mi amigo Roberto Son Para mi compañero Santos Peck Francisco Peck Saludos muchachos Saludos muchachos Muchas penas En el alma Siento Muchas ganas De llorar Nunca Me imaginé Que cambiarías Y Que todos fueran A llorar Tanto Tanto Que me lleva La Tristeza Traigo Destrozado El corazón Nunca había llorado Tantas penas Como Me ha dolido Tu traición Te De llorar De llorar Muchachos ¿Sabes? Saludos chicas, saludos, buenísima onda Y con esta mirada, por Dios que sí Que tiene tu mirada, que no puedo explicarme Porque miro tus ojos, tristeza y soledad Porque amiga querida, consigue sin que tarde Porque fíjese no, si te hablo de amistad Acaso hay a tu fondo, de tu corazón bueno Has guardado para ti, un poquito de tu amor Ay mis amigos de Chirronosh, saludos muchachos, bienvenidos Ay, anda pues Arriba la queta de Chirronosh Los amigos de Mero Chirronosh Ok, ok, buena excelente noche muchachos y chicas Estamos invitándolos para que se pongan a bailar Y aquí está el viernes para ustedes Un saludo especial a los amigos de Chirronosh Están con nosotros muchachos, bienvenidos Ahora sí, Nixo Vamos a estar con el viernes entonces para toda mi gente Para toda mi gente, de la fuerza total En el occidente, si será, lo más aclamado del territorio de Chirronosh Imparto total para ti La música no discrimina a nadie Así que vamos a ver Hoy en vez se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que se tiene El mundo nos quiere, nos quiere, nos quiere, nos quiere, nos toda Mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que se tiene La música no tiene, no se baila, no se baila así Estamos rompiendo la discoteca Y esta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa ¿Qué quieres? Alala, mi guate, San Pedro Me gusta mi gente ¡Ey! 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 Si lo tienes no vente a la costa, mi gente Eso se hace bollar No les pagamos, manos, camaramos Que todo se lo pago Que todo está mi gente Pasé a la San Verana Que todo está mi gente Seguir bien ¡Un, dos, tres! Díselo, díselo, díselo Mi gente Para toda tu gente ¡Arriba, Totón y Capón, Seguir! Para la gente Eso, para la gente de San Juan Que te peguen también ¡Vaya Anderita! El ritmo te lleva a mover la cabeza Y a mí no nos vamos a ver La música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música en que se tiene El mundo no quiere, no quiere, no quiere Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música en que se tiene El música no tiene Hago se baila, no se baila así Bien, bien, bien Y lo like Chape, na, na Va a ver carne de chucho Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, pero hay comienzas Te canta, te canta Que quieres, la, 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 la Igual que es San Pedro Me gusta Y va a tener Mi gente Me gusta Los niños que te le gustan Mi gente Eso se vemos ya Y no le pagamos Más nunca paramos Que nosotros pa' los planos De Palomora Con el famoso yogur Oye, y somos La fuerza total Y todos ya Los sol El dono es elegente Paso esa en verana El dono es elegente Se tiene Un, dos, tres préparas en verana El dono es elegente Se tiene Un, dos, tres Exacto, total Un, dos, tres Másως, mosquitos Más dispone Más francamente Que nos pierdan Más perdón Más fantastic Que nosotros nosotros vamos modan Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos Tenemos una traducción para todos ustedes en esta tremenda fiesta Arriba para la chac Arriba a San Cristóbal Toto Ay, qué rico, qué rico A toda la familia que les acompaña Y anoche soñé contigo, mi amor Maldita Anoche en un sueño, tú me diste un beso Anoche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Y dice Y a los besos tuyos no le pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿Y a quién no le gusta la cerveza? A mí, compadre ¿Y a quién no le gusta el baile? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Un saludo ahí para Soilita de parte de Andreguita Cárdenas de San Juan de Tepequis Ahí estamos Soilita en saludo de parte de Andreguita Y a los besos tuyos no le pongo presión Ya a los besos tuyos no le pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Es para mi amigo Miguelito Tecún Con los Soilita, staff de Radio Catense ¡Vamos a Rubia! ¡No te va! Vamos a aplaudir ahí en su regla conmigo ¿Qué tenemos ahí en la pista? ¡Esto! La fuerza total El presidente Señoras y señores Nosotros nos vamos a nuestro merecido descanso